Querido Dios, con humildes corazones nos acercamos a ti en este nuevo mes de octubre. En medio de los colores cambiantes del otoño y las promesas de nuevos comienzos, reconocemos tu presencia constante en nuestras vidas y te damos gracias por todas las bendiciones que nos has otorgado hasta ahora. Octubre es un recordatorio de la belleza de la transformación. Las hojas cambian de verde a tonos cálidos y luego caen, preparando el camino para un nuevo crecimiento en la primavera. Ya al mismo modo, en nuestras vidas, a veces debemos dejar ir lo viejo para dar paso a lo nuevo que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza y la sabiduría para soltar cualquier carga o rencor que hayamos estado llevando. Permítenos perdonar y sanar, para que podamos avanzar con corazones ligeros y mentes claras. En este mes, te pedimos que guíes nuestros pasos y nos ilumines con tu sabiduría divina. Ayúdanos a tomar decisiones que estén en línea con tu voluntad y que sean beneficiosas para nosotros y para aquellos a quienes tocamos con nuestras vidas. Dios misericordioso, te pedimos que extiendas tu mano de amor y protección sobre nuestras familias y seres queridos. Cuídalos, protégelos de cualquier peligro y llénalos de alegría y paz. En este octubre, te pedimos que nos ayudes a ser instrumentos de tu paz en un mundo a menudo turbulento. Permítenos llevar tu luz a quienes nos rodean y compartir tu amor y compasión con quienes más lo necesitan. Finalmente, Señor, en este mes de octubre, te agradecemos por la oportunidad de un nuevo comienzo. Permítenos abrazar este mes con gratitud y alegría, confiando en que estás trabajando en nuestras vidas de maneras que aún no podemos ver. Que este mes de octubre esté lleno de bendiciones, oportunidades y momentos de crecimiento espiritual. Que caminemos en tu luz y amor cada día. En tu nombre oramos. Amén. 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 Gracias por ver el video.